En contra del arquero Castro por parte del Cimarrones, el conjunto de Fresnillo prácticamente no ha tenido opciones de peligro. Balón con el equipo de casa. Acá está Molina. Esta puede ser interesante. Ya está dentro del área. ¡Bien el disparo! ¡Gol! Gol por parte del equipo de casa. Apareció Pablo Molina con la jugada individual. Entró prácticamente solo. Se tuvo confianza, cruzó el esférico. Nada pudo hacer el guardameta Yael Durán. Y esto, esto ya se abrió en los cartones. Al final fue Cristian Sebastián Rodríguez el que hizo la jugada de manera individual. Y esto ya está 1 por 0. Pero qué jugada nos acaba de regalar Cristian Rodríguez. Algo que no lo habíamos visto durante todo el encuentro. Y ahora pueden igualar los cartones porque saben que este resultado no les favorece nada. Y te voy a platicar por qué. Y también al público que nos está escuchando. Bueno, después de esta porque acá está el equipo visitante. ¡Viene Fresnillo! ¡Viene el impacto! ¡Gol! 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 Por parte de los visitantes aparece Kevin Herrera después de que metieron el servicio dentro del área cerrando la pinza. ¡Esto ya se igualó! Kevin Herrera se hace presente en el partido. Esto está 1 por 1. Se igualaron los cartones en la cancha y le eran acosados y así que 1 por 1 ya está el encuentro. Y al final le termina funcionando el conjunto de Fresnillo que por medio de Herrera había tenido las más peligrosas en el encuentro. Y que ahora termina por mojar para el... Buscando a Sol Orzano. Le va a quedar un poquito larga la pelota pero va a generar la presión. ¡Sol Orzano ya recuperó la pelota! ¡Gol! 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 ¡Gol!